¡Buenas noches, Huelva! ¡Buenas noches, Huelva! Bueno, después de Fondo Flamenco llegamos al culmen, al final de la actuación, el final de este escenario occidente de las fiestas de este año, Colombinas 2012, y vamos a hablar con Andy y Lucas, que están aquí con nosotros. Buenas noches, Andy. Hola, qué buenas noches. Bueno, ¿estáis con nosotros de actuar aquí hoy en Huelva? Bueno, pues hace creo que un año estuvimos por aquí, y bueno, es un placer y un gusto volver a una tierra como Huelva, y bueno, son tres temitas, pero nos hace la misma ilusión. Bueno, este álbum, le pido la palabra, ¿cómo es este álbum? Contanos un poquito. Bueno, ya está en su último empujón, porque bueno, la verdad que sacamos otro nuevo disco el 32 de octubre, y bueno, la verdad que nos ha ido muy bien, hemos hecho el disco de platino, hemos hecho una buena gira, hemos estado en América, y la verdad que la respuesta del público ha sido muy buena. Bueno, una cosa os tengo que preguntar, ha habido un rumor en Twitter, sabéis, en Wikipedia, que han puesto que os separabais, no podía faltar la pregunta, lo siento mucho, tenía que hacerla sí o sí. ¿Es cierto que os separáis o...? Así me gusta, que hay Andy Lucas para mucho tiempo, se puede confirmar, se puede confirmar. Algunos que se puedan creer que es verdad, les van a dar por culo, hablando feamente, porque acabamos de terminar nuestro nuevo disco, sacamos el 32 de octubre, y a todos esos que dicen esas pamplinas, como este hombre y yo nos queremos, más quisieron muchos grupos quererse. O sea, que hablen lo que quieran, que a nosotros nos ha venido incluso bien, porque no paran de hablar de nosotros y de ir con nosotros, a nosotros nos ha venido de puta madre. Viene bien una publicidad. Bueno, ¿qué nos podéis adelantar de ese nuevo disco? ¿Qué nos podéis adelantar? ¿Algún detallito? ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar con el ritmo de las olas. ¿Y el single? No lo sabemos todavía. No, es seguro. Estamos en el debate con la discográfica. Hay tres temas, no es seguro, hay tres temas ahí y bueno, esperemos que elijan el que todos creemos que puede ser el que guste. Bueno, ¿y qué vais a tocar hoy aquí en las colombinas? ¿Qué vais a cantar? Hoy tres temas que serán, aquí sigo yo, faldas y pido la palabra. Bueno, si no os parece demasiado, podéis cantarnos un poquito, un trocito de lo que vais a cantar hoy. Para terminar y cerrar aquí la entrevista, que tenéis poquita prista para subir. Aquí sigo yo, volviéndome loco, haciendo mala idea de perderte poco a poco. Aquí sigo yo, echándote de menos, haciendo lo imposible para no perderte por un momento. Muy bien, muchas gracias y mucha suerte Andy y Lucas. Encantado de teneros aquí. Muchas gracias. Son las dos de la mañana. ¿Estáis cansados? ¡Chao! ¡Fuerte! ¿Estáis cansados? ¡Chao! ¿Cómo? ¡Chao! ¿Cómo? ¡Chao! ¿El Andy está guapo? ¡Sí! ¿Y yo? ¡Sí! ¿Estamos los dos buenos? ¡Sí! Pues hemos ligado. ¡Chao! Bueno, señoras y señores, para nosotros es un placer estar aquí esta noche. Miki Rodríguez está haciendo un trabajo formidable por su tierra, por la radio, por su gente, por todos sus compañeros. De corazón lo digo, lo conocí en Canal Fiesta y en serio lo digo que después que nadie falta su caseta, la de Radio Occidental. ¡Porque allí estaremos Andy y Lucas! ¡Y un poquito de Mambito! ¡Faldas! ¡Ya no quiero faldas! Pues por favor, faldas. ¡Faldas! 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 Como siempre al son de un tambor, late con ternura mi corazón, déjalo, sueñalo, déjalo que corra, por favor. Dudo de la gente como fundación, dudo del dinero oscuro como yo, hablo por mí, tú hablas por ti, me confieso solo a ti. ¡Faldas! ¡Ya no quiero faldas! ¡Faldas! ¡Faldas! ¡Cherbecitas! ¡Cherbecitas! Si lo tuyo ya no sabe A cervecita que recuerda que ya es tarde Cuando te dije yo te quiero Y más que a nadie Faldas Ya no quiero Falda, ninguna usa Tu talla, ni quiero Yo encontrarla ¿Para qué quiero falda? Deja que el poniente sople con sol Deja que el invierno nos cubra de amor Ya verás como al final También te vas a enamorar Llevo detrás tuya no sé cuánto ya Llevo imaginando un bonito final Entre tú y yo, solo tú y yo Basta ya de fingir más Faldas Ya no quiero falda Ninguna usa tus tallas Ni quiero yo encontrarla Besos ¿Para qué quiero? Besos Si lo tuyo ya no sabe A cervecita que recuerda que ya es tarde Cuando te dije yo te quiero Y más que a nadie Faldas Ya no quiero falda Ninguna usa tus tallas Ni quiero yo encontrarla Besos ¿Para qué quiero? Besos Si lo tuyo ya no sabe A cervecita que recuerdo aquella tarde Cuando te dije yo te quiero Y más que a nadie Faldas Faldas Ya no quiero falda Ninguna usa tus tallas Ni quiero yo encontrarla ¿Para qué quiero falda? ¿Para qué quiero falda? ¿Para qué quiero falda? Ninguna usa tus tallas Ni quiero yo encontrarla ¿Para qué quiero falda? 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 Yo pa' que quiero falda? Yo pa' que quiero falda 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 Muchas gracias ¿Queréis otra? Sí ¿Otra? Otra, otra, otra Bueno, vale, 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 vale Después estamos en la caseta de radio ¡Oscidente! 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 ¿Y vamos un poquito a bailar? Sí, 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 bueno, una cosita Ahora sí viene el momento de las tres canciones que vamos a cantar Viene el momento más sentimental Que yo me acuerdo, quiero por favor que todos prestéis atención Os lo pediría por favor Esta canción, al igual que el primer disco Sacamos la canción del maltrato ¿Sabéis todos que en este disco hemos sacado una canción para una familia en Sevilla Que lo ha pasado fatal, fatal, fatal Y que todavía no se ha hecho justicia para nada Y esa familia Se apellida del castillo Y sin más preámbulos Para Marta Pido la palabra Pido la palabra Yo ya creo que llegó el instante de que cumplo en lo que hablan Porque esto no es vivir Pido la palabra Pido la palabra A ese padre que perdió en Sevilla un día lo que más amaba A esa madre que desde aquel día Libra una batalla Injusticia de vivir Por si tú volvieras Por si tú volvieras Te tiene aquí Tu cama recién hecha solo para ti Un alma protegida con un corazón Un alma que se entrega cada día por vos Por si tú volvieras Por si tú volvieras Por si tú volvieras Alguien que provoque Y critique con deproche Aquí yo estaré Pido la palabra A esa calle A esa calle que no tiene nombre Porque ya no pone Marta A esa calle que sin ilusiones Falta lo que falta Que son las ganas de vivir Por si tú volvieras Te tiene aquí Tu cama recién hecha solo para ti Un alma protegida con un corazón Un alma que se entrega cada día por vos Por si tú volvieras Te tiene aquí Tu cuarto recogido solo para ti Un marco con tu foto llena de amor Y una charla pendiente con aquel que te creó Y cuando el mundo te abandone Y a ti la pena te agobie Aquí yo estaré Aquí yo estaré Que cuando alguien te provoque Y a ti la pena te agobie Aquí yo estaré Que cuando el mundo te abandone Y a ti la pena te agobie Aquí yo estaré Aquí yo estaré Y cuando alguien te provoque Y que sigue con remuncia Aquí yo estaré Pido la palabra Pido la palabra Yo pido la palabra Para que nunca más vuelva a suceder Vamos a ti, Marta Pido la palabra Pido la palabra